los tostones ajibarado mi gente miren esto que ustedes creen de este tostón citó vamos a darle un poquito más para que ustedes vean cómo queda esto mi gente estos son los tostones ajibarado y ahora sí estamos en ley miren qué cosa más espectacular vamos a ver si nos sale esto ya tengo la tostona que voy a estar utilizando está la tostona regular está tostona yo la hago el que quiera una le voy a dejar el numerito aquí abajo por si acaso quieren una mira aquí tengo la otra que es más grande como pueden ver la diferencia ven que es un poquito más ancha en esta puedes hacer jibarito y lo bueno son lo bueno estas tostones que son bien bien duraderas así que si quieres una te dejo el teléfono aquí abajo y sin más preámbulo comencemos con esto vamos a estar haciendo los tostones ajibarados son unos tostones que son al estilo chips no son chips son tostones pero mini tostones como vamos a ser los mini tostones súper fácil van a ver lo primero que hacemos es vamos a pelar los plátanos y los vamos a picar de una manera bien peculiar que ustedes van a ver ahora para que ustedes vean cómo es que vamos a estar haciendo los mini tostones y después los vamos a estar bañando en el chimichurri jíbaro mezclado con la técnica de los tostones al estilo chino vamos a fusionar las dos recetas y vamos a estar haciendo una que va a quedar a otro nivel así que mira voy a hacerle voy a hacer el ejemplo con el primer plátano lo primero que hacemos vamos a aplicar el plátano por la mitad mira por la mitad con la misma mitad ahí ya están y ahora por la misma mitad aplicamos el plátano a esta vez con la misma mitad y con la misma mitad en cuatro cantos preferiblemente dejándote llevar de la curva del plátano para que así se nos haga más fácil ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a picar esto en cuadritos pequeñitos como pueden ver cuadritos pequeñitos y ahí es que entonces nos van a salir los mini tostones que son los que vamos a estar haciendo y bañando en el chimichurri jíbaro y al estilo chino todo mezclado así que vamos allá con tostones al ajillo mezclado con el chimichurri jíbaro que ustedes saben que esa salsa de chimichurri jíbaro sabe a otro nivel así que nada seguimos aquí pelando plátanos para ver si a ver cómo sale esto a ver cómo saben yo sé que van a saber bueno pero yo quiero que ustedes lo intenten en su casa y si lo hacen me envían fotos vídeos lo que ustedes quieran para publicarlo en la en las historias de instagram y así yo puedo ver que si les sale la gz a ustedes así que nada si les gusta el vídeo por favor compartan los del like ya saben que también se pueden suscribir al canal de youtube el híbaro modernos miren como ven hay que yo les recomiendo que sigan esta línea de esta línea porque si los picas así se te va a quedar un canto más grande que otro así que mira tú vas en esta línea vez en esta línea dejándote llevar de las semillitas y ahí es por la misma mitad igual acá nos dejamos llevar por las semillitas y ahí tenemos la medida más o menos exacta que estamos buscando en cuadritos aproximadamente similares tampoco van a ser iguales pero bastante similares y nada ahora tú puedes echarlo en agua con sal o los puedes dejar así eso a tu discreción es bueno que lo eche en agua con sal porque así votan la la lo que es lo que le llaman la la pega del plátano la la mancha así que un poquito agüita y sal y después seguimos con el próximo proceso en la agüita cuando le eche el agüita y la sal bien importante los deja reposar como por 10 minutos de ahí agua con sal más nada agüita con sal y esto lo mezclamos para que todos los platanos cojan y los dejamos reposar por 10 minutos y después continuamos con esto el aceite ya está caliente así que vamos a ir tirando poquito a poquito por aquí los plátanos yo creo que esto se va de dos de dos rounds así que mira los tiramos esperamos que se cocinen bien cocinadito y después entonces a aplastar puestos tostones mi gente miren eso empezamos con esto ay papá vamos ya mientras se fríen vamos a ir haciendo la prueba puede sacar uno un poquitito de aceite para mojar la tostonera ahí y los vamos a aplastar a ver si ya están miren eso mi gente miren ese tostoncito que cosa más rica o sea que ya están los voy a sacar los voy a escurrir miren este tostón mi gente miren ustedes pueden sacar más tostones de los plátanos con este truco así que mira ya tenemos el primero para dejarlo por aquí vamos a empezar a sacar los otros que ya están para comenzar a aplastarlos y tirar la próxima ronda de plátano para terminar esto mi gente porque esto va a quedar a otro nivel deja que ustedes vean cómo va a quedar esto deja que ustedes vean esto queda de verdad que de hecho así que espero que lo hagan si les gusta ya saben que pueden compartir el vídeo por favor para que más personas puedan verlo y así también puedan disfrutar como ustedes lo están haciendo mira ya tiramos la primera honda vamos a la segunda honda de plátanos y seguimos con esto mi gente seguimos seguir así para para todo esto bueno ya salimos todos los tostones como pueden ver ahora vamos a empezar a hacer los tostoncitos ya tengo dos aquí así que vamos a tirarlos de aproximadamente de 55 los aplastamos en estos toncitos nos vamos poniendo aquí encima importante que quede la parte esta parte de triángulo para arriba para que te queden bien lindos si no pues se te pueden quedar pegaditos en las dos toneras ya me pasó ahorita así que nos aplastamos con el triangulito para arriba para que te quede perfecto y luego de esto como tengamos por lo menos 10 por lo menos 10 vamos para allá y los freímos algunos que van a quedar más pequeños que otros unos que van a quedar más grandes pero lo importante es que tengamos costones a por los guiles mira ya podemos ir tirando esto vamos a ir tirándolos cuando ustedes vean que estén bien crunchy pues los sacamos fácil y sencillo ven ya está como les dije algunos más pequeños que otros pero eso es lo de menos y no importa si hay uno más grande que otro más pequeño por el final de la preparación va a quedar a otro nivel así que ustedes hagan esto para que sorprendan a la visita miren eso mi gente ahí estamos así papá cuando ustedes ven que ya está medio tostadito lo escogimos tienen esos tostóncitos mi gente que lindos y los pasamos acá para que boten para que la los papel toalla absorban la grasa y seguimos aquí aplastando los tostones seguimos seguimos miren todos los tostones que salieron de solamente 4 plátanos mi gente ustedes creerían que en este montón de tostones hay solamente 4 plátanos vamos a estar haciendo una mezcla aquí que comienza la mezcla con cilantro y cilantro y cilantro no lo vamos a picar simplemente con la punta de los dedos así con la mano vamos esbaratando las hojitas y las vamos echando en un bowl puedes picarla como tú quieras o a tu discreción pero yo te recomiendo que lo hagas así porque así le estamos sacando todo todo el zumo al cilantro como pueden ver miren ese cilantro amortiguado eso es lo que estamos buscando si lo haces así con las manos le sacan más aroma y más sabor al cilantro por eso es que lo vamos a estar haciendo así ahora aquí dentro vamos a estar echando aceite de oliva tenemos aceite de oliva un cuarto de taza tenemos ajo molido puede utilizar el que lleva sinantrillo o el que lleva orégano pimienta a gusto ustedes saben que yo soy amante a la pimienta le vamos a estar echando sal la sal siempre se como que se pega un poquito y un truco azúcar morena a gusto mi gente ese toquecito de azúcar morena le va a dar un sabor que ustedes ni se imaginan esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar mezclando así bien mezcladito y cuando todo esté bien mezcladito que ustedes ven que el azúcar morena se agite y se comparte con todo eso vamos a estar echando vieron que fácil y rápido vamos a estar echando los tostones aquí dentro sin mucho sin miedo sin miedo vamos a estar echando los sin miedo aquí dentro los tostones que ya hicimos con solamente cuatro plátanos mi gente aquí hay más que cuatro plátanos y ustedes miren la cantidad de tostones que salieron ahora mira con cariñito ya vamos mira con gismito le vamos haciendo hacer vamos dando la vuelta para que todo esto se junte todos estos tostones se junten y cuando ustedes vean que todos estos tostones tengan chimichurri tengan cilantro tengan aceite ustedes los van a ver cuando estén los mezclamos bien mezcladito y entonces los servimos mi gente miren cómo queda esto dios mío vamos a darle un poquito más para que ustedes ven cómo queda esto mi gente estos son los tostones ajibarados al estilo del jíbaro moderno vamos allá vamos allá los tostones ajibarados mi gente miren esto que ustedes creen de este tostón citó y papá y ahora comenzamos a servir los tostones ajibarados estos para visita si tú quieres sorprender a la visita la hacer estos tostones ajibarados y te vas a ganar a cualquier visita mi gente esto es un win en cualquier lugar en cualquier liga tú vas a ganar con esta receta y cuando pongas los tostones aquí toditos que te quede una montañita de tostones le vas a tirar por encima y imita el aceite que sobró de que se queda abajo para que ustedes vean mi gente miren estos tostones qué cosa más espectacular qué cosa más rica los tostones ajibarados quién se atreve a probar estos tostones díganme ustedes si los van a hacer son los tostones con chimichurri jíbaros fusionados con los tostones chinos así que se podrán imaginar si esto sabe bueno mi gente por encima le echamos mira el aceite que sobró de aquí con chimichurri y ahora sí estamos en ley miren qué cosa más espectacular mi gente tostones ajibarados mi gente quien se apunta a mi papá yo soy el primero vamos a ver cómo sabe estos tostones ajibarados mi gente la fusión de los tostones con chimichurri jíbaros y los tostones chinos mezclados así que vamos a ver se ven bien se ven súper bien miren esos colorcitos así que vamos a ver cómo sabe esto vamos a ver guau jajaja diantre uuuh guau esto no es ni mayo quechu ni nada mmm jajaja diantre mmm todas las recetas mías han quedado buenas todas porque yo le meto sazón y corazón y mucho amor pero esta receta que cosa mi gente háganla en su casa háganla en su casa y me van a hacer un cuento si les gustó el vídeo por favor compártanlo síganme en instagram facebook y youtube como eljibaromoderni si no estás suscrito a mi canal de youtube por favor suscríbete y será hasta el próximo vídeo mi gente qué cosa más brutal esto tengo que hacerlo por lo menos una vez a la semana a otro nivel mientras ustedes se suscriben yo veo como los tostones ajibarados nos vemos mi gente wow mmm